¡Vale! ¿Perdona? 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 ¿No hay persona? Nadie. ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Soy María José Martínez y Antonio Medina. Yo soy del restaurante Lienzo, una estrella Michelin. Y Antonio del Coto de Quevedo, también una estrella Michelin. Di tu zona, que siempre se me olvida. Hola, hola. Vale, pues mi zona es un pueblo de Ciudad Real que se llama Torre de Juanabaz, en el campo de Montiel. Una comarca, posiblemente la mejor comarca de Castilla-La Mancha, porque por él cabalgaba el hermoso Hidalgo Don Quijote. Y nada, yo estoy en Valencia, en Plaza Tetuán. Y hoy hemos venido a traeros lo que nosotros hacemos en alta gastronomía, en Brasa y en Ahumados, ¿vale? Y vamos a empezar con José, ¿te parece? Claro. Venga, vamos a ver un poco cuál es la idea nuestra. Ahora vamos a presentar algo con un matiz que es el entorno nuestro, el Coto de Quevedo. El Coto de Quevedo es un restaurante que está en el campo. Lo que he hecho aquí es traerme el paisaje del Coto de Quevedo. Y lo que más tenemos allí son perdices. Las tenemos casi por castigo, por decir algo, pero entonces estamos muy involucrados con ese tema de la perdiz y hacemos como una trilogía de aperitivos de la perdiz que es algo distinto y utilizando las técnicas de siempre, pero haciéndolo en plan con humo, pero dejándolo mono porque al final no dejan de ser restaurantes gastronómicos y la alta gastronomía pues muchas veces es lo que nos lleva a hacer a quebrarnos un poco más la cabeza. Y bueno, pues vamos a presentar lo que es la perdiz en tres pases. El primero de los pases, un embutido, una morcilla blanca de perdiz. Utilizamos carne picada de perdiz, panceta ibérica, especias, huevo, pan rallado de hogaza de pan blanco de pueblo y cogemos y ya la cocemos unos 20 minutos, más o menos, dependiendo un poco. Y ya se nos queda esto que es algo increíble. Al final es tradición que la podemos coger, marcar a las brasas y seguimos con el producto de la perdiz. Para que entendáis un poco por qué va a ser la perdiz, como el nombre indica, el coto de Quevedo es un coto de caza, donde se ha ido toda la vida a cazar perdices, ¿no? Sí, sí. Porque es el negocio familiar. Totalmente. Y luego José montó el restaurante en tres claros, al final es totalmente sus raíces. El coto de Quevedo, las cacerías son una forma de vida. La empresa familiar se llama Cacerías Hermanos Medina. Y entonces yo he nacido viendo perdices en mi casa siempre. Entonces es una forma de estar ahí. Las brasas ya no están con la fuerza necesaria, pero para que os hagáis la idea, lo suyo es marcarla en la brasa para que nos dé ese toque de humo ahumado. y la vamos a partir para presentarla. Al final una carne melosa con la panceta, con el toque idóneo, al final el huevo, el pan. Entonces un poco comenzamos muchas veces en el menú degustación. Cuando tenemos unas mesas que nos piden el pase en un 100% de caza, es lo que vamos... Ya es cuando jugamos con estas cositas, un poco con la inercia de la tradición. Y ahí tendríamos ese embutido que le vamos a poner un alioli de unas setas. Muy bien. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo ahora lo probaré. Bueno, eso. Sí, al final mi mujer viene de carnicería, donde se hacen embutidos en su casa, tradición. Y entonces un poco es la idea de coger y de buscar esas nuevas líneas de protagonismo, de investigación. He traído esto para nivel peculiar. Estamos haciéndolo con jabalí. La panceta, la papada del jabalí, las carrilladas del jabalí y el foie. Bueno, lo guisamos todo por unido y hacemos otro con una cabezada de jabalí, que también es una pasada. Nos vamos al siguiente aperitivo de la trilogía. Muy bien. Aquí lo que hemos hecho es un buñuelo tradicional de un cibet de perdiz. Con los muslitos de la perdiz y con los restos de la perdiz, hacemos un guiso con vino tinto. En vez de con vino blanco, que sería la toledana, un vino tinto. Ahí, con sus bresas, sus verduras, muy guisado, muy lentamente. Lo guisamos y congelamos los núcleos. Y aquí tenemos ese guiso. Y un paté de sus interiores. Hígado, perdiz, las setas que tengamos, champiñones, un buen caldo blanco, un fondo, un poquito de carne. Y nos vamos a hacerlo este. Y vamos a acabarlo para que nos dé ya un sabor mucho más de lo que son las perdices. No, un segundito. Que lo vamos a adornar. Muy bien. Yo conocí a José hace ya muchos años que vino a comer al restaurante y me dijo, oye, te vendría a mi casa a hacer una jornada. Y le dije, sí, no teníamos ninguno de los dos estrellas. Y fue súper bonito porque nos la dieron el mismo año. Sí, sí. El destino parece que nos lleva unidos siempre. Y al final, aquí tenemos un buñuelo de cibet de perdiz con paté de sus interiores. Al final, seguimos con esa trilogía de pequeños aperitivos, pero con el sabor inercia que tenemos en casa de lo que es la perdiz. Bien, y ahora vamos a uno un poquito más especial, como un regalo. Como algo... Espera, si quieres, María José. No, te lo pongo ahí. Si quieres, ponte... Vale. Vamos a hacer... Que en este sí me va a ayudar, María José. Claro. Hemos hecho... Las pechugas de la perdiz las hemos confitado a las brasas con las aromáticas de allí. Cogemos en el camado que tenemos allí, cogemos aceite, metemos las aromáticas de allí del campo. Como habéis visto, solo tengo la suerte y el privilegio de salir y cogerlas. Y aquí tenemos la pechuga de la perdiz. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el que nos sirve para hacer la trilogía siguiente? La vamos a tener ahí. Y... Vamos a hacer como un papillón, realmente. La vamos a envolver. La perdiz. Ahí. Bien. Vamos a poner esto un poquito aquí. Porque vamos, a esta perdiz, al final lo que vamos a hacer es... Hacer como un guisito... Está confitada, ¿no? ¿Cómo has dicho con la hierba? ¿Cuánto tiempo? Con un aceite aromatizado, no más de 5-8 minutos. Depende de la fuerza que tengamos de las brasas. Es importante. La pechuga de la perdiz llega un momento que se nos va. Se seca. Se seca, se pone dura. ¿No habéis probado al final muchas perdices en escabeche? Que está más rico la escabeche que la perdiz. Sí. Yo sí. Pues eso ocurre. Pero cuando te lo hace alguien de tu familia, te lo come igualmente. Pues le vamos a poner unas setas, un poquito de castañas asadas, que también tenemos para aprovechar ese hilo conductor de siempre del humo y de brasas que tenemos que nos tiene que dar, pues castañas asadas las de toda la vida. 30-40 minutos más o menos, 170-180 y las tendríamos con las brasas y ese toque de humo. Y ahí hemos cogido la seta, vamos a coger la perdiz, a cortarla. Hemos cogido la perdicita y la colocamos en todo el centro. Ya tenemos algo que no puede fallar, castañas, perdiz, setas, un fondo de caza, que a mí me gusta echarle canela para que nos dé otro aromático distinto, pero al final lo tenemos que meter ahí, le tenemos que poner un poquito de sal maldon que no tenemos aquí, pero que lo sepáis que siempre la sal es parte de la vida. ¿Qué te pasó? Y trufa, las primeras trufas negras que tenemos. Este papillot es increíblemente cuando lo abrimos y ese regalo es una pasada el abrir la trufa, no pasa nada. Nos da increíblemente un sabor. Perzo. ¿Puedes traer una escoba? Que voy un poquito cansada. Gajer del directo. Vale, lo voy cerrando yo y me vas a ayudar con el lacito. Te pongo el lacito. Me pones el lacito. Lo vamos a hacer como un regalo, eh. Aquí, porfa. A ver, José. Un poquillo. Yo te lo sostengo, si quieres y hacerme la lazada. Ya está, ya está. Sí, ya está, gracias. Vale. Pues le vamos a hacer una lazada, que lo está haciendo María José. Y aquí tenemos dos formas. Que el cliente, cuando se lo llevemos, que lo abra y lo descubra, como un regalo perfecto. O se lo cortamos y se lo servimos nosotros en otro platito. Con eso. Es algo que es lo que tenemos que hacer. Le damos altura. Esto, para regenerarlo y ponerlo, serían a 90... Tenerlo con un leve... Esto nos aguanta calor de 200 grados. Pero nosotros aquí, con unas brasas que nos den 90-100 grados, lo íbamos a regenerar. Y se lo servimos así. Este no es justo. Este es el formato. Este lo hemos hecho más grande y este es el formato que nosotros ponemos realmente, que es media pechuga. Para que sea un aperitivo. Vale. Y ahí tendríamos la triología de la perdiz, utilizando las brasas de una manera muy distinta con eso. Y esto es el Coto de Quevedo, mi casa. Y vuestra casa de aquí en adelante. Un aplauso, ¿no? Bueno, no, no, no. Y ya seguimos con setas, con brasas. Vamos a hacer otro platito rápido. Aquí. Que le voy a copar todo el tiempo a María José y me va a echar la bronca. No, no. Calabaza. Vamos a asarla a la sal. A mí me han enseñado siempre que para que coja los sabores, las aromáticas, deberíamos de coger y hacerle como tres incisos o cuatro debajo, porque así va cogiendo todo. La plantamos bien en la sal. La sal le podemos poner todos los aromáticos que queramos. Tomillo, romero. Podemos coger, meterlo. Cuarenta, depende del tamaño, entre cuarenta y cincuenta minutos. Nos lo plantamos al horno de brasas y tendríamos una calabaza asada al horno a la sal, que es increíble. Algo que nos da unos matices muy distintos, porque ya nos da unos toques salinos, nos va dando unos toques que no nos aporta cuando hacemos la calabaza de otra manera. Y vamos a hacer la calabaza con setas. Para que veáis la diversidad del Coto de Quevedo, la vamos a hacer con estas setas del restaurante del Este. Pero que allí, cuando salí a coger todo esto, empecé a encontrarme todas estas cosas. Y entonces, para que veáis lo rico que es, cuando vivimos en un pueblo tenemos un tesoro. No sé cuántos tenéis la posibilidad de tener, aunque sea un pueblo, en verano. Pero es algo increíble. Ese verano, cuando tenemos la posibilidad de dar las vacaciones en los pueblos, es algo que, si vas desde niño, es algo único. Volver al pueblo, ¿no? Eso que todo el mundo extraña cuando llega el verano. Claro, con eso. Entonces, sabid de lo que os hablo, de lo que es el pueblo en verano. Cuando llega el primer amor de verano, todas esas cosas que va... Bueno, pues este plato es un plato que está actualmente en el menú también degustación, pero en el menú raíces, que lo hacemos con la calabaza asada, cogemos la variedad de setas, que le ponemos a Angula de Monte, le vamos poniendo todas las cuatro o cinco setas más distintas, de las que va viendo de temporada. Y las brasas están muy tibias para esto. Pues si quieres, terminas tú. Eso es. O sea, terminas tú, quiero decir, nos esperamos a que esté y termina el plato cuando la salteo. Eso es, sí, sí. Sí, y le doy yo caña. Dale, caña. Bueno, vamos con mi plato. A mí se me doblan las muñecas hoy, pero porque esta mañana me he levantado a las cinco de la mañana para venir desde Madrid, porque anoche di un catering en Madrid de 350 personas con mi equipo, que somos cuatro en cocina, y vengo un poco que se me caen las cosas. Así que lo siento si estoy un poco cansada, pero llevo dos meses muy abrumadores. José ha aceptado venir aquí a acompañarme, así que le doy las gracias. Bueno, nosotros somos uno de los pocos restaurantes, somos el único restaurante con Estría Michelin de Valencia que ha conseguido los tres corazones de Moldegus. Eso era demostrando con facturas y con el pago de las facturas que todo nuestro producto es ecológico y de kilómetro cero. Somos los únicos que lo hemos conseguido y nosotros a nivel de sostenibilidad pues somos lo máximo que podéis ver hoy y ayer también. Y bueno, lo que he traído, nosotros gastamos actualmente, y todo esto viene porque lo que os voy a presentar, el plato que os voy a presentar, nosotros brasas como tal no hacemos. Lo que sí que hacemos en el restaurante es ahumar. A nosotros nos encanta ahumar cosas sin pasarnos porque sabéis que el ahumado se apodera siempre de las elaboraciones. Pero bueno, nos gusta encontrar ese punto donde podemos no dar ese ahumado que sobre todo también lo utilizamos como conservante. El ahumado no es algo que se generara para dar sabor a ahumado, sino que el ahumado es algo que tradicionalmente se utilizaba para conservar. Cuando tú ahumas una pieza de pescado le generas siete días más de vida. Y eso era lo que nosotros buscábamos al ahumar el pescado. Y el plato que yo he traído hoy es una lubina de acuanaria. Nosotros trabajamos con acuanaria porque es una piscifactoría, pero es sostenible, es lo máximo que tenemos en España. Tienen un 98% de agua en las piscinas y un 2% de lubina y es fascinante. No medican a la lubina, sino que las vacunan cuando son alevines. Y bueno, para mí es una pasada. Y luego la textura y el sabor de este pescado siempre es uniforme durante todo el año. Y para mí eso es una maravilla y el coste igual, ¿no? Dicho esto, es una lubina de acuanaria ahumada con chip de ciruelo sobre una salsa de espinacas que hacemos a la brasa. Una sobrasada que hacemos con todos los restos de la lubina. Piñón tostado. Y con el hígado de la lubina hacemos un foamy quit, ¿vale? Y os voy a contar. ¿Me puedes pasar este trocito por la brasa con las pinzas? Le damos vuelta y vuelta, ¿vale? José, gracias. A mandar. Bueno, pues nada. Os explico. Es muy sencillo, ¿vale? Ese trocito de lubina, se lo enseña hacia arriba. Nosotros lo que hacemos es compramos unas lubinas del tamaño 30, se llaman, que son unas lubinas de 3 kilos aprox. Lo que hacemos es limpiarlas muy bien, los lomos los desespinamos, quitamos la zona de la ventresca y lo que hacemos es meterlos en el horno, en el rational, con un aparatito que tienen para ahumar en frío. Metemos dentro del aparato, que no deja de ser una resistencia, la chip de ciruelo y esto se va quemando y va soltando el humo, ¿no? Que nos ahuma la pieza de la lubina acuanaria. Luego lo que hacemos es abatirlas y ya las envasamos al vacío y las conservamos sin tener que congelar para guardar el producto. De hecho, no nos da tiempo, ¿no? Porque en una semana las gastamos, pero una vez ahumado el pescado, en una nevera de 2 grados, lo podrían llegar a tener incluso 15 días, 17 días, que está muy bien para un pescado, ¿no? Que puedas tener, ¿no? Ellos pescan, nos lo traen, llega al restaurante pescado de unas 48 horas y nos llega súper, súper fresco. Y si le podemos dar 16 días, pues bastante interesante. Luego lo que hacemos con las espinacas, nosotros hemos empezado a trabajar lo que se conoce como pestinasa y lo que hacemos, la pestinasa son unas enzimas que lo que hacen es romper la pestina, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es, hacemos una parte de espinaca a la brasa y la otra parte la rompemos con pestina. Tú envasas al vacío con pestinasa al 5%, una disolución, y lo metes dentro de la bolsa de vacío con la espinaca. Lo que hace es romper toda la fibra y genera esa crema de espinaca en fresco. Lo que nos da ese fresco que le faltaría a la brasa, ¿vale? Por lo que mezclamos nuestra espinaca a la brasa con la espinaca rota con la pestina y nos da un sabor súper fresco de crema de espinaca. Ponemos un poquito de ajo, ponemos un poquito de aceite y hacemos una crema de espinaca que, como veis, conservamos todo el color de la espinaca gracias a esa pestinasa, ¿no? Y tiene ese sabor a la brasa, ¿no? Bueno, me espero a que esté para empezar a emplatar. Y luego, ¿qué otras partes tenemos del plato? Pues, como he dicho, con todos los restos de la lubina, lo que hacemos... No sé si se ve en pantalla. A ver si me puede enfocar enfrente. Lo que hacemos con... Ahí. Con todos los restos de la lubina, metemos en un blender y lo que hacemos es triturarlo con todas las especias que serían las de la sobrasada. Pimentón ahumado, pimienta, un poquito de clavo, un poquito de vino blanco, ajo asado, trituramos y luego congelamos para poder cortar con un corta pasta y darle esta forma de ravioli, ¿vale? Y es nuestro ravioli de sobrasada de lubina con todos los restos de la lubina. Y luego, la otra parte del plato que tendríamos sería este foamy quit, que lo hacemos de una manera tradicional. Aquí utilizamos papel de plata y lo que hacemos es poner el hígado de la lubina en leche con hielo durante un día. Y después, lo que hacemos... Voy a ponerme aquí. Es marcarlo en la plancha y cuando escuchamos que empieza a salir la grasa, cuando escuchamos, cuando ponemos la mano y vemos que empieza a burbujear... Lo paramos porque eso significa que ya se ha fundido la grasa y que en cuanto compacte tendremos el foamy, ¿no? Vale, perfecto, José, gracias. El cuchillo también te lo voy a coger un segundito. Bueno, me lo han preparado, se ve bien. Bueno, pues aquí tendríamos el foamy, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cortar un poquito este foamy. Es un foamy de lubina, que da un sabor muy intenso al plato. ¿No tenemos una valleta aquí? Sí, 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 sí. Y nada, os lo voy a emplatar para que lo veáis. ¿Tú ya lo tienes? Bueno, lo que hacemos en el restaurante es poner un poquito en la base de nuestra crema de espinacas. El foamy. El ravioli de los restos de la lubina. Y la lubina a la brasa. Ponemos un poquito de piñón tostado porque en mi casa siempre que se hacían espinacas se le añadía piñón tostado y terminaríamos con unas flores de guisante. Y nada, este sería nuestro plato que hacemos en el restaurante a la brasa y ahumando y espero que os haya gustado. Un platazo. Gracias. ¿Lo lleváis? ¿Os lleváis esta bandeja? Pues... Y terminamos con lo tuyo. Vamos a terminar, sí, pero yo quiero lo sobre Aquanaria. Yo que soy de interior y que soy de todo, tenemos dos espacios, el gastronómico y el tradicional. En el tradicional la única lubina que entra a mi casa es la de Aquanaria porque es exactamente igual todo el año. Es increíble, de verdad. Y encima sostenible, para los restaurantes nos ha dado otra perspectiva distinta. Bueno, ya hemos salteado las setas, unos rebozuelos, un poquito de boletus, la calabaza esa que la magia que ya la tenemos asada y que la tenemos aquí preparada. Es un poquito de calabaza, de asada la sal. La variedad de las setas, que ese otoño tan bonito, cuánto nos gustan los cazadores y a los cocineros tenerlo ahora y a las amantes del campo de salir a recoger setas. Sí, nos deja bien. Vale, fantástico. Ese fondito que siempre tiene que haber de carne ahí, para mí, es parte de mi vida. Siempre. Te quito esto, ¿no? Sí. Y ya, ponle tú el velo. No, no, pónselo tú. Y al final le vamos a poner un pequeño velo. Con uno nos va a valer. Sí. Un pequeño velo. ¿Y otro? No, con ese. Un pequeño velo ahí, para que nos aporte una elegancia sutil a esas setas con calabaza asada la sal, un fondo de caza, setas de temporada y una panceta ibérica curada. Es producto, pero es increíblemente rico. Qué bueno, José. Muy bien. Y yo estoy encantado de estar en vuestra casa. Adoro a María José y a Juanjo. Son de la gente de la cocina y de la gastronomía, son de la gente que más quiero. Y entonces es un placer cuando me dijo que venga con eso. Así que gracias por acogerme en esta tierra que es súper fantástica y que yo la guardo en el corazón porque aquí es donde recibimos nuestra estrella. Sí. Con eso. Así que... Muy bien. Un besazo. Un besazo. Muy bien. Gracias. Un besazo para celebrar su un tema. Con STUDY CPALLIPONICAC Hechos en Tax La Hermana. Producida Pé drug friends ShinobRob sale.